¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy visitamos el Parque de la Naturaleza Senda Viva. Senda Viva está situado en Arguedas, un pequeño pueblo de Navarra, aproximadamente tanto una hora de Pamplona como de Zaragoza. Es un parque en el que podemos encontrar desde atracciones y toboganes acuáticos hasta espectáculos y zonas de animales. Una vez llegamos a Senda Viva nos encontramos con su primera área temática, que es la zona del pueblo, en la que nada más entrar nos encontraremos con la tienda general del parque, en la que podrás encontrar todo tipo de souvenirs de Senda Viva. En mi caso para que os hagáis la idea yo me cogí esta taza con el logo antiguo y el nuevo de Senda Viva que me costó 10,95 y este otro pequeño llavero de la mascota del parque Pico por otros 3 euros. Pero además también encontramos un restaurante y la atracción de la Mansión Encantada, que además este año es completamente nueva respecto a la que teníamos años atrás. Porque también cabe mencionar que el pasado verano de 2022, en los alrededores de Senda Viva se originó un gran incendio que afectó también algunas zonas del parque, como es por ejemplo el caso del área del bosque, que directamente este año no ha podido abrir y que esperamos que se pueda volver a recuperar lo antes posible. Y también por ejemplo la antigua Mansión Encantada fue completamente calcada por las llamas y debido a eso se ha levantado una completamente nueva este año en el mismo sitio, que además sigue un poco con la historia anterior. También deciros que la de este año me ha gustado mucho más porque también los efectos y la tecnología es bastante más actualizada respecto a la que teníamos anteriormente. Y también en un edificio de la Plaza del Pueblo encontramos un escenario en el que se hacen diversos espectáculos y también en el que podréis encontrar un meet and greet con la mascota del parque que es Palmira. Y ahora nos tocaría cambiar desde el pueblo hasta la siguiente zona temática y en cuanto a esto tenemos dos opciones para poder trasladarnos hasta ella. La primera sería usar uno de estos transportes que nos ofrece Senda Viva para trasladarnos que sería o el camión o el tren. Y la otra opción sería ir caminando nosotros mismos mientras disfrutamos de la senda ganadera. Y en esta podremos encontrar animales como burros, la vaca pirenaica o búfalos de agua. Y ahora sí que sí cambiamos a la siguiente zona temática que sería la de la feria y la del lago. En ella la primera atracción que nos encontramos es Vía Verde que es un pequeño paseo en unos trenecillos en los que vamos recorriendo una zona con diferentes animales de granja como podrían ser gallinas, ocas, entre otros muchos animales. En esta zona también nos encontramos con una gran variedad de atracciones sobre todo infantiles para los más pequeños de la casa entre las que podemos encontrar atracciones como la vicinoria una mini caída libre, un teoribo o los potrillos. Y en cuanto a zonas de animales esta zona tampoco se queda atrás ya que aquí podemos encontrar la plaza de los exóticos una pequeña plaza en la que encontrarnos con diversos animales como pueden ser monos, tortugas o capibaras. Y además también tenemos la senda de los exóticos un pequeño paseo en el que podremos encontrarnos animales como cebras, avestruces o ejemplares del tigre blanco. En cuanto a los espectáculos que nos ofrece Senda Viva en esta zona también encontramos el circo de Senda Viva una auténtica carpa de circo en la que se realiza uno de los principales shows de todo el parque. Pero es que además de atracciones al uso Senda Viva también nos ofrece varios toboganes y atracciones acuáticas entre las cuales podemos encontrar desde un laberinto acuático hasta los toboganes de los rápidos y ahora si subimos hasta la zona del lago nos encontraremos con la primera atracción que son los Bumpers en las que podéis disfrutar unas pequeñas barcas a motor. También para los amantes del miedo cerca del lago nos encontramos con una pequeña casa en la que se alberga el pasaje Los Gritos de la Naturaleza un pasaje del terror en la que su historia tratará sobre la rebelión de las plantas y la naturaleza en consecuencia al maltrato de los humanos hacia ellas hasta conseguir dominar ese territorio. Y ahora llegamos a una de las atracciones más aclamadas de todo el parque estamos hablando del Bursley una montaña rusa en la que subido a tu trineo descenderás la ladera a gran velocidad a través de sus curvas y pendientes ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes de seguir con nuestra visita por Senda Viva, llegó la hora de comer y en nuestro caso decidimos volver hasta la zona del pueblo para ir al bar-restaurante Los Pinchos del Pueblo, en el que, como podéis ver, nos cogimos tres bocadillos y un pincho de tortilla de patata rellena, que la verdad que todo lo que comimos estaba buenísimo. Comimos dos personas por tan solo 15 euros, un precio que creo que otros muchos grandes parques españoles tendrían que tomar nota. Pero es que además, si no queréis tener que retroceder hasta la vía del pueblo, Senda Viva tiene otros muchos restaurantes y puntos de snacks y aperitivos repartidos al largo de todo el parque. Una de las experiencias más únicas que nos ofrece Senda Viva es la Gran Tirolina. Todo comenzará en una zona cercana al lago, en la que nos prepararán nuestro material para la aventura y nos trasladaremos en un camión hasta la casita que hay situada en lo alto de la montaña. Y allí comenzará nuestra experiencia en una de las tirolinas más grandes de toda España, con 650 metros de adrenalina, en los que podremos alcanzar los 70 kilómetros por hora. Y como no podía faltar en esta área, también nos encontramos con zonas de animales. En este caso es la Senda de los Servívoros, en la que encontraremos ejemplares del mismísimo ciervo rojo. Y también tenemos un safari fotográfico, que es una pequeña ruta en la que iremos caminando por el bosque y viendo diferentes especies de animales como el pavo real. Y ahora nos toca dejar atrás la zona del lago y subir arriba de la colina, concretamente para ir al área de la granja. En ella podemos encontrar dos atracciones y varias zonas de animales. La primera atracción son las sillas voladoras, en la que podrás disfrutar de las vistas del lago de Senda Viva mientras das vueltas sin parar. Y la otra atracción es realmente muy divertida, y es Fórmula Viva, un circuito de kart de 300 metros de longitud, en el que podrán disfrutar tanto niños como mayores. Y como bien indica el nombre del área en la que estamos, también nos podemos encontrar con una granja, en la que podremos ver animales como gallinas, cobayas, conejos, entre muchos otros. Algo que también me llamó la atención de esta granja es que cuenta con una pequeña sala de incubación en la que incluso pudimos ver en directo como nacía un pollito. Y por último nos encontramos otra zona de animales. En este caso la verdad que esta es una de las que más me gustaron de todo el parque, y es el aviario, en el que podemos encontrar especies desde aves pequeñas hasta flamencos o grullas coronadas africanas. Música Música Pues esto es todo lo que se puede enseñar de Senda Viva y lo que nos dio tiempo a hacer en nuestro día de visita. También deciros que aparte de todas las cosas que os he enseñado en el vídeo, Senda Viva cuenta con más atracciones y espectáculos aparte de todo esto que ya os he enseñado. También me ha gustado mucho poder visitar otra vez este parque ya que hacía años que no podía ir, y además estamos en una temporada muy especial, ya que están celebrando su 20 aniversario. Además, después del incendio del año pasado, me gusta poder haber visto que Senda Viva sigue con mucha fuerza y que prácticamente se han recuperado al 100% de todos los daños que tuvo el incendio, excepto el área del bosque que esperamos que pronto pueda volver a abrir. Pero la verdad que nuestra visita ha sido de 10. Hemos podido disfrutar muchísimo tanto de sus atracciones, los espectáculos que hemos podido ver y además también quiero destacar de este parque que sus empleados y el tratado al cliente es completamente inmejorable. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis dar a like, suscribiros al canal y activar la campanita para que os siguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subamos. También deciros que si queréis más vídeos de otros parques temáticos aparte de PortAventura, no olvidéis dejármelo en los comentarios y decir si os gusta este tipo de contenido enseñándoos otros parques. Así que muchas gracias, esto ha sido Universo PortAventura y nos veremos muy pronto con un próximo vídeo. ¡Hasta otra! Universo PortAventura Universo PortAventura Universo PortAventura Universo PortAventura Universo PortAventura Universo PortAventura